Después de permanecer dos días en clase a los diferentes niveles educativos, hoy miércoles nuevamente un grupo de profesores de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública protestaron por un espacio de cuatro horas en la cartera CA13, a la altura del Puente Danto de la Ceiba, ya que el gobierno central no accede al diálogo nacional. Estamos hoy los docentes de la ciudad de la Ceiba, estrictamente docentes del municipio de la Ceiba, estamos aquí en la toma, como lo dijimos en la mañana, la asamblea de la mañana determinó venir a tomarse el Puente Danto, aún sabiendo que están las fuerzas represoras del Estado acá. ¿Has platicado con ellos? Ahorita no, ellos no tienen, creo que son militares, ellos creo que no negocian con nadie, ellos solo están ahí pendientes, nosotros estamos esperando para ver quién puede venir a negociar, pero ellos no se han acercado. ¿Hay respuesta del gobierno en el diálogo? De nada, de ningún lado, el gobierno no da respuesta, la plataforma hay unas condiciones, las condiciones no se han cumplido y la plataforma está haciendo su propio diálogo aparte, pero estamos así como que cada quien en su lado y esto no vemos solución por ahora, no vemos solución. ¿No hay clases en los centros educativos? No hay, estamos haciendo medidas de presión, Guillén, para que esto se pueda resolver de una vez por todas, no crea que es fácil para nosotros como docentes de estar aquí, tenemos la presión igual de nuestras comunidades educativas, tenemos la presión de nuestras familias, de todo. Pese a las manifestaciones que suman más de un mes con la protesta en la cartera CA13, asambleas informativas y de brazos caían centros escolares, los educadores se mantienen firmes hasta que la Secretaría de Educación le brinde mejores condiciones educativas para los alumnos y profesores. En el caso de nosotros los docentes no estamos peleando un aumento salarial en ningún momento, sino que estamos buscando la forma de que los muchachos estén en mejores espacios y esa es una realidad y es una realidad que hemos venido sufriendo durante muchos años, o sea, donde el padre de familia tiene que encargarse de suplir todas las necesidades del centro educativo y el gobierno solo suple nada del salario del docente. Si nosotros fuéramos egoístas, a mí me pagan tranquilo, incluso me pagaron ahorita en junio y yo me fuera para mi casa tranquilo, pero hay conciencia social y estamos tratando que con este tipo de manifestaciones el pueblo tenga conciencia social. Asimismo, una protesta pacífica fuera a la instalación de la Dirección Departamental de Educación de Atlántida ubicada en la colonia Yacenia Castillo de la Ceiba, realizaron esta mañana varios maestros exigiendo a la autoridad de educación una reunión para abordar las audiencias de descargo a profesores del departamento. Estamos en solidaridad también con los compañeros por la suspensión, solicitando la suspensión de todas las audiencias de descargo, porque esto afecta a los compañeros. ¿Quiénes están participando el día de hoy acá? El día de hoy estamos convocados la Ceiba a participar, entonces nos vamos a ir sumando poco a poco, porque el día de hoy la Ceiba tiene dos acciones, una acción siempre de presión en la carretera y también tenemos la acción de presión aquí en la departamental. Para Telenoticias, les informó a seguir en cámaras Humberto López.